Periódico Libre 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 de recuperación del agro, está haciendo estudios, que es un hombre que sigue estudiando a pesar del paso del tiempo y estuvo también trasegando en las luchas y también en la actividad administrativa en la capital de la república, en la alcaldía de Gustavo Petro. Hizo parte también de FENABID, que es una organización que según nos cuenta alcanzó a dotar a por lo menos 20 mil hogares colombianos de vivienda en sectores populares. Buenas tardes Jairo, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre y empecemos por ese trabajo que usted ha venido haciendo de acopiar toda esta bibliografía, todos estos estudios. Usted nos ha mostrado una gran cantidad de libros y pinturas del hombre que ha guiado su vida y del hombre al que usted dedica también unos espacios muy amplios de estudio en su recinto, aquí en el barrio República de Israel de la ciudad de Cali. Luis Alfonso, muchas gracias. Buenas tardes a los oyentes. Gracias. Sí, Luis Alfonso, yo he sido un hombre que ha trasegado la vida con mucha dificultad. Sin embargo, también ha sido una vida muy feliz. Tengo un hermoso hogar. Mis hijos ya son mayores. Y ahí estamos, Luis Alfonso, luchando. Eso desde hace muchos años ya estamos comprometidos con las luchas sociales, con la vivienda, con la política. Y mantenemos ahí una disposición permanente a la actividad social. Coméntenos un poco de cómo nace ese amor por Simón Bolívar y de todo lo que usted ha estudiado en relación con su obra. Porque la obra de Bolívar es inconmensurable, tiene hoy más vigencia que nunca, pero también encontramos detractores, ¿no? Gente que después de tanto tiempo de construcción de la República, pues todavía no acaba de entender todo lo que hizo Bolívar por nuestra primera independencia. Porque la segunda está todavía por verse. Sí, Luis Alfonso, realmente tenemos que recordar que Bolívar fue el ideólogo del M-19. Es decir, los altos dirigentes del M-19 reivindicaron la lucha bolivariana, el pensamiento bolivariano, las ideas bolivarianas, la posibilidad de vencer militarmente incluso a un ejército tan poderoso como el colombiano. De tal manera que Bolívar siempre estuvo de nuestro lado. Sin embargo, nos faltó profundizar mucho más. Nosotros teníamos que haber estudiado mucho más a Bolívar, seguramente. Esa fue una de las fallas que tuvo el M-19, que sus militantes no hubiéramos profundizado en la discusión, en la lectura, en el estudio de su pensamiento y de su obra, que fue maravilloso. Pero de todo ese trasegar de Bolívar, las obras que usted ha copiado y ha leído, ¿qué es lo que más le impacta y sobre todo, qué es lo más aleccionador para usted? No, sin duda el carácter de Bolívar para mantener siempre una disposición de lucha permanente contra el imperio de aquella época que era el ejército español, la corona española. Bolívar, en condiciones de enfermedad, sometido a unas altas fiebres, un diplomático de apellido Mosquera, hermano de Tomás Cipriano de Mosquera, el hermano. Le pregunta, general, ¿y qué está pensando usted? Y Bolívar, lánguidamente, contesta, vencer. Esa es una demostración de que Bolívar tenía una convicción, aprobada incluso, de estar en condiciones de enfermedad. Jairo, en América Latina y especialmente en nuestro país, en Colombia, se están viendo luchas sociales y políticas de los sectores populares muy importantes. A hoy, ¿qué experiencias, qué lecciones podemos aplicar de todas esas luchas de Bolívar? Usted, que se ha dedicado a hacer un seguimiento de las luchas del libertador. Recientemente hicimos en Cali un foro convocado por Periodismo Libre para la presentación del libro del profesor Alberto Ramos, Bolívar, el constitucionalista, y esa era la temática, Bolívar y las luchas de hoy. ¿Usted, cuáles de esas luchas y esas lecciones históricas cree que se pueden aplicar hoy en nuestro país? No, sin duda, el pensamiento, la ideología de Bolívar sigue vigente, Luis Alfonso. Es increíble, pues, que le damos la Carta de Jamaica y encontremos que todavía falta por... Porque se den cosas que Bolívar lo dijo en esa época, en 1815, 1820. Realmente, realmente está todo por hacerse. El legado de Bolívar es tan grande, es tan grande la estatura política, ideológica de Bolívar, que todo está por hacerse. Me parece que incluso los poderosos debían de tomar ejemplo de Bolívar. Bolívar, a los cinco años, tenía dos millones de dólares de fortuna, de herencia. A los nueve años tenía cinco millones después de la muerte de su mamá. Es decir, era un hombre absolutamente poderoso, absolutamente rico. Y dedicó toda su fortuna a la lucha libertadora. Uno podría decir que en Colombia debería haber, por lo menos, una oligarquía. Una oligarquía nacionalista que defienda los intereses nacionales para hacer de este país un país distinto, donde se practique más la democracia, donde haya menos miseria, donde haya equidad, donde haya justicia. Pero hay una especie como de contradicción en esa oligarquía, porque fue a esa clase dirigente que se empotró en el poder desde mediados del siglo antepasado, la que nombró, bautizó muchas, muchísimas de las plazas públicas de los municipios y ciudades de nuestro país como plazas de Bolívar. ¿Hay una actitud hipócrita porque hubo una traición de esa oligarquía, pero sin embargo mantienen una especie de mampara para mostrarse como respetuosos del legado de Bolívar? Sí, sin duda, sin duda. Digamos que a Bolívar se le reivindica en obras físicas, planteles educativos, avenidas, aeropuertos, salas de cine, lo que tú quieras. Pero el pensamiento de Bolívar, su legado histórico, su tradición, su lucha, sus principios fundamentales de justicia, de equidad, constitucionales, políticos, ideológicos, eso lo enterraron. El presidente Belisario de San Curio hizo un convenio con el gobierno español en 1982 para borrar el estudio en la academia, en la primaria, en la secundaria, el pensamiento de Bolívar. Entonces, me parece que eso es parte de lo que todavía tenemos que recuperar. Y eso concatenó con la salida de la cátedra de Historia del estudio de nuestros alumnos en primaria y en bachillerato. Solo ahora empieza a reaparecer. Hablemos ahora, Jairo, en relación con su militancia en el M-19, que usted al principio de esta entrevista nos refería que tiene que ver mucho con el M-19, con su aparición, con el legado del libertador Simón Bolívar. Cuéntanos un poco del momento en que usted decide, a los 22 años, incorporarse a ese movimiento insurgente y de esas luchas que dieron. Nos contaba usted también que fue muy cercano, por ejemplo, al gran líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Sí, les Alfonso, yo me considero un privilegiado. Yo tuve en el M-19 la oportunidad de cuidar a todos los altos dirigentes, a todos los máximos. Anduve 15 días con Batman en el Valle y en el antiguo eje cafetero, Pereira, Manizales, Armenia. Y a todos los cuidé. Siempre estuve en mis tareas, estuve cuidar a los altos dirigentes. Entonces, eso fue realmente un privilegio porque es una manifestación de mucha confianza en mi persona. Bueno, mi última actividad laboral fue en la Alcaldía Mayor de Bogotá, al lado de nuestro máximo dirigente actual, Gustavo Petro Rego. Un verdadero genio de la política. Un verdadero líder demócrata. De esa época de su militancia en el M-19, rememoremos algo de lo relacionado, por ejemplo, con Afránio Parra, con otros líderes, igualmente con Carlos Pizarro, Antonio Navarro, de todas esas luchas que ustedes dieron que desembocaron en el proceso de paz de 1989. Sí, te decía Luis Alfonso, yo tuve la oportunidad de cuidarlos. Es decir, mis tareas fundamentalmente tuvieron como actividades militares. Y siempre estuve en instancias de seguridad de los mandos. Los conocí a todos. Afránio Parra, un magnífico, magnífico hombre. Me dio un honor. Alguna vez en una caminata en el monte, Afránio Parra iba muy enfermo. Y yo le propuse que le llevaba el morral y el fusil. Y me dijo, no hermano, no porque si hay un tiroteo, usted se queda con mi fusil y con mi morral. Pero estaba tan enfermo que al final me dijo, bueno, por cero usted lo voy a... Y me pasó el morral para que yo se lo llevara. Eso realmente es un honor, porque un morral en la época de la guerrilla es donde se guarda absolutamente todo. Es la casa del militante. Entonces, compartí con Afránio, lo cuidé también en una finca. Ha sido un verdadero privilegio mío de estar cercano a los altos mandos. Y quedó usted con dos réplicas de la espada de Bolívar que sustrajo el M-19 a principios de la década del 70 y que constituyó uno de los episodios de presentación nacional más impactantes en la vida política del país en esa década de los años 70 del siglo pasado. Esas réplicas las tenía Germán Rojas niño, ¿no? Sí, Luis Alfonso. Y usted quedó con ellas. Sí. Desconozco las razones cómo adquirió, pero básicamente fueron homenajes que le hicieron a Germán Rojas por ser un hombre muy carismático, un líder verdadero. El hombre más querido del M-19 se llamaba Germán Rojas niño, Raulito. Y él, después de su fallecimiento, digamos que las espadas quedaron por ahí como dando vueltas. Entonces su mujer, Micaela, y un grupo de hombres y mujeres decidieron que yo era un hombre de suficiente confianza para ser custodio de esas dos réplicas de las espadas de Bolívar. Ahí las pudimos ver, ahí las tienes, de tal manera que es un verdadero honor que unos hombres y mujeres confíen en mí y consideren que yo sea digno de ser el guardián de dos réplicas de la espada de Bolívar. ¿Qué quedó de esas luchas, de esas intensas jornadas, de esas caminatas, de esas custodias, de todo lo que ustedes hicieron en esta organización en su gente? Bueno, quedó mucho, Luis Alfonso, fundamentalmente la convicción y la certeza de que el pueblo colombiano es un pueblo absolutamente luchador, que es un pueblo que está sometido también a la barbarie de la pobreza, de la escasa educación, de la festividad y el licor y los consumos de droga. Pero también hay un sector de población organizado, sectores sindicales, sectores obreros, sectores estudiantiles, sectores populares, que mantienen para siempre la disposición a luchar contra la opresión a que nos tienen sometidos. Hablemos ahora de El Carina, una de las obras emblemáticas de Germán Castro Queicedo, un periodista colombiano dedicado al periodismo e investigación, que produce un libro cada año, debe andar por lo menos en 30, si no más, libros. Empezó con Colombia Amarga, Mi alma se la dejó al diablo, y ha venido desarrollando una intensísima labor de investigación periodística. Es un maestro del periodismo, un hombre que le ha aportado mucho al nuevo periodismo, el periodismo literario, lo que hace Germán Castro Queicedo es precisamente una reconstrucción de la única batalla naval que se registró en desarrollo del conflicto armado colombiano entre el Estado, propiamente dicho la Fuerza Naval del Estado y la Armada Nacional y la insurgencia, en este caso el M-19, en aguas del Pacífico colombiano. Y Jairo Rubio Victoria era uno de los hombres que iba en este buque, en El Carina, que fue desde el que se desarrolló esa batalla. Traía armas, ¿no?, desde Panamá. Coméntenos de esa historia, Jairo, tan interesante y que muy poca gente conoce, a pesar de que ha sido muy difundida en este libro de Germán Castro Queicedo. Sí, Luis Alfonso, realmente el Carina surge como una respuesta a la necesidad de armar al pueblo colombiano a través del M-19. El presidente Turbayo Ayala le da al M-19 un millón de dólares como rescate por los embajadores en la toma de la Embajada de la República Dominicana. Y Batman ordena que ese millón de dólares sea utilizado en la compra de armas. Y el M-19 incursiona en el negocio de la compra de armas. Compra el barco, compra las municiones, compra los fusiles. Y un grupo de hombres y mujeres en varias operaciones traemos desde Europa hasta el Pacífico, el Pacífico colombiano, el barco, que se llamaba primeramente el Roland Cruz, pero que posteriormente pasó a ser el Carina. Incluso de los tres compañeros que íbamos en el barco, yo soy el encargado de colocarle el nombre, es decir, de marcarlo. Una cinta que me encontré en el barco, con esa cinta yo le puse al barco el nombre del Carina. ¿Qué pasó en esa batalla? ¿Cómo se produjo? ¿En qué momento? ¿A qué horas? Coméntenos un poco de ese episodio. Digamos que esa batalla empezó más o menos a las seis de la tarde. Y fue definitivamente muy intenso. Del 14 de noviembre de 1981, ¿no? Sí, exactamente, el 14 de noviembre. Fue una batalla realmente, eso duró cinco, seis, siete horas, más o menos hasta la una de la mañana. Ya para esa... ¿La armada disparaba y ustedes respondían? Sí, claro, ellos disparaban y nosotros respondían, efectivamente. Yo recomendaría leer el libro, ¿no? El libro se consigue segunda, de primera categoría, como... Pero... Además que es... Pero usted que fue uno de los protagonistas de ese episodio tan trascendente, porque es la única batalla naval en el marco del conflicto, ¿qué momento, cómo vivió esos momentos? No, definitivamente es supremamente azaroso, ¿no? Bueno, digamos, es una circunstancia única donde tres hombres dispuestos a morirse en defensa de sus ideales dan una lucha absolutamente desigual contra un ejército o contra la Armada Nacional. Eran, eran, en ese momento, Fernando Erazo, Héctor González y usted, Jairo Rubio. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué ha ocurrido con ellos? De sus otros dos compañeros. Fernando Erazo, que era el comandante del buque, falleció, desapareció hasta hoy su cadáver. El de él y de su esposa no aparecieron nunca. Fueron capturados por la seguridad del Estado. Por allá, en abril de 1986, 87, 87, sí, 87. Fue capturado por la seguridad del Estado. Y hasta hoy su cadáver y el de su esposa no han aparecido. Héctor González vive, reside en Bogotá. Cuando yo vivía en Bogotá, nos veíamos. Y yo que estoy aquí, en la ciudad de Cali. Y ustedes, pues, fueron procesados judicialmente, ¿no? Condenados. ¿Y cómo vivió esa época de reclusión en la que el Estado, pues, lo procesó a usted por hacer parte del Carina? Nosotros, en ese momento de la batalla y de la captura, el país estaba en estado de sitio. Estábamos en pleno gobierno de Turbayo Ayala, 1981. Fuimos detenidos, torturados. Incluso, en algún momento casi somos fusilados. Nos pusieron contra una pared, porque decían que el M-19 debía saltar la base para rescatarnos. Y nos sacaron de las celdas que nos tenían. Nos llevaron y nos pusieron contra la pared. A todos tres, con los ojos vendados. Y estábamos dispuestos a que nos fusilaran ahí. Pero afortunadamente no pasó. Estuvimos presa nueve meses. En 1982, subió el presidente Belisario Betancur, levantó el estado de sitio. Jurídicamente pasamos de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. Y como no habían pruebas contra nosotros, entonces, en ese momento, cualquier condena se basaba en pruebas. Y nosotros salimos en libertad. Y usted continúa en la militancia en el M-19 y luego participa en el proceso de paz. Sí, sí, claro. ¿Y cómo vivió usted esa etapa tan importante de la constituyente, en la que el M-19 tuvo una importante, muy importante participación? Y producto de esa participación, en gran medida, pues es la constitución que tenemos hoy, la que data de 1991. Sí, claro. Así como fuimos severos en la guerra, en la decisión de paz también nos comprometimos a fondo. Somos autores de la actual constitución, desafortunadamente, con muchos remiendos por parte de los poderosos. Pero jugamos a fondo en la constituyente. Fuimos la organización que más votos sacó. Casi un millón de votos en ese momento. Voto puro, ¿no? No era una elección que eligiera a alguien, por lo tanto, era todo de... Y luego ustedes ya en la vida civil participan en la creación, por ejemplo, de FENAVIC, que es la Federación Nacional de Vivienda Popular. Coméntenos un poco de esta experiencia ya de aporte a la construcción de vivienda social para los colombianos. Un grupo de hombres y mujeres del M-19 formamos una organización que se llama... Que se llama FENAVIC. Logramos construir un poquito más de 20.000 casas. Somos una organización popular. Viviendas de muy bajo costo para familias de escasos recursos. Convenios con el gobierno nacional, con gobiernos locales, municipales, departamentales. Este fue definitivamente una experiencia muy interesante. Finalmente, Jairo, coméntelo algo sobre el momento actual. Usted está dedicado ahora, sigue estudiando, está dedicado a un proyecto de carácter agrícola y también en función de la sociedad, no solamente para su formación. ¿Cómo va ese proyecto? Luis Alfonso, yo soy aprendiz del SENAVIC. Estudio agroecología. Y así como mis compañeros campesinos tienen que rendir cuentas a los profesores por la producción agrícola, yo tengo una actividad de producción de prado, de grama, para una cancha de fútbol popular, aquí en el barrio República de Israel. Tengo una compostera donde manejo materia orgánica y eso metí a descomposición para la producción de abono orgánico. Entonces, estamos en eso. Y es un aporte al mundo contra el calentamiento global. contra la posibilidad de producir abono desde los residuos que se van a los sitios de disposición final. Definitivamente es un asunto muy interesante. Ojalá que pudiéramos ir y verlo. Y usted se hace parte o vive en un sector popular que ha sido muy combativo en esta época del paro nacional. Finalmente, ¿cómo ve ese paro? ¿Qué perspectivas ve usted de esas luchas sociales que se libran en este momento? Sin duda, el antiguo Puerto Rallena, hoy Puerto Resistencia, es un sitio donde se encuentran, en esta época de paros nacionales, con mucha frecuencia, hombres y mujeres animados por la necesidad de la protesta frente a tanto abuso que tiene el establecimiento con nosotros. Altos servicios públicos, servicios de transporte de muy mala calidad. Y San Alfonso, nosotros antiguamente teníamos 11 rutas de buses aquí, por esta 46, hoy solamente tenemos una. Para donde tú quisieras, arrancabas y llegabas. Hoy tienes una gran dificultad por el transporte público en la ciudad. Entonces, el Puerto Resistencia definitivamente es un hito histórico y recupera su actividad como sitio de encuentro para la protesta popular. Muchas gracias, Jairo Rubio, por acompañarnos en Periodismo Libre, por contarnos estas facetas, estos momentos, estos episodios de su historia. La historia de un hombre del pueblo, de un hombre estudioso de Bolívar, de un hombre que ha estado vinculado a las luchas sociales, políticas, que incluso hizo parte de la insurgencia, que ahora está dedicado no solo al estudio de Bolívar, sino también a seguir aportando desde su propio estudio de la agricultura a sus comunidades. Hemos hecho un recorrido por su vida, hemos trazado un perfil, grosso modo, de toda su trayectoria a lo largo de estos cerca de 60 años de su existencia. Luis Alfonso, Periodismo Libre, muchas gracias por la oportunidad de enviarles un mensaje de solidaridad y de fraternidad, de lucha permanente por mejores condiciones de vida de ustedes. Y los invito muy cordialmente para que sigan con Periodismo Libre. Muchas gracias. Volveremos con una nueva entrevista, aquí en Periodismo Libre. Gracias. 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 Gracias.